Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy de un plugin de la gente de ICA Multimedia, conocido con el nombre de Tonex. Es un creador de tonos modelado con inteligencia artificial. Nos permite cargar distintos presets que recrean gabinetes para guitarra, básicamente. Aunque puedes experimentar con una línea de bajo, un sintetizador, una batería que quieras distorsionar, claramente. Modela entonces amplificadores, como te indico, gabinetes, combos, pedales de todo tipo. Además, podemos nosotros compartir nuestros tonos, de allí su nombre Tonex, con los usuarios a través de la plataforma que nos ofrece la gente de ICA Multimedia. Implementa, como te indico, inteligencia artificial, así que esto hace que los resultados mejoren mucho más a la hora de obtener los distintos efectos que ofrece el plugin. Yo te dejo un enlace en la descripción si quieres adquirir ese plugin o probarlo a través de ese link, puedes claramente irte por el mismo. Vamos a pasar a probar un poco a esta herramienta y a mirar un poco los controles que incluye. Voy a hacer un vistazo rápido de la misma, ya que si has visto mi revisión del Amplitude, por ejemplo, de ICA Multimedia, los controles son comunes. Es decir, siempre tenemos un ecualizador, compresores, cosas así, y los típicos controles que tenemos para manipular esos procesadores. Por ejemplo, este, tenemos por aquí una puerta de ruido, desde acá la activas, donde podemos nosotros habilitar o inhabilitarla, jugar con el umbral de esa puerta, la liberación y la profundidad. Eso ideal, si estás tocando en directo, puedes eliminar ruido, por ejemplo, crear efectos creativos con el umbral, dependiendo del nivel, para que haya silencios, cosas por el estilo. También tenemos un compresor, desde el cual podemos nosotros acceder, para jugar también entonces con la posición del mismo, si pre o post, a la señal distorsionada, a la señal procesada. Tenemos lugar con el umbral, la ganancia y el control de ataque, cuá rápido queremos que empiece a comprimir. Tenemos este back angus, desde el cual accedemos entonces, como a distintos tonos o modelos de ampli, tenemos aquí las categorías, tú eliges y tocas y vas cargando. De hecho, lo puedes ver aquí en pantalla al que vayas cargando y te va a dar alguna información adicional. Entonces, tenemos aquí, por carácter sónico, dos distintos modelos que tenemos a disposición. Tenemos aquí el black angus también, donde también tenemos los modelos, ya serían los gabinetes acá, eliges el tamaño por pulgadas, cuatro por diez, tres por diez, qué sé yo, y tomas acá entonces el que tú quieras. Y por acá tenemos una reverb, desde la cual puedes parametrizar claramente esos controles. Tenemos aquí los algoritmos, sprint, tenemos tres modelos, run o plate, ajustas el tiempo de la reverb, el pre-delay, el color brillante u oscura y la intensidad de la misma. Y los controles avanzados, que son controles que afectan el color general que obtengas con el plugin. Tenemos aquí ecualización, pops o pre, puedes agregar bajos, ajustar la frecuencia de ese bajo en los medios, intensificados y ajustar la frecuencia, el ancho de los medios, el ancho de banda, el cue. Tenemos aquí el brillo y la frecuencia de los brillos. Esos actuarían como shelving, los brillos y los bajos. Los medios son los únicos que tienen cue, así que sería una curva tipo campana. Y lo que tenemos aquí para darle mayor presencia y profundidad, control de mezcla para procesamiento paralelo y podemos resetear toda la cadena, básicamente. Y desde acá también tienes para manipular, activas o desactivas, puedes jugar con la ganancia, los bajos, que sería igual que manipular ese de acá, los medios. Ya si quieres mayor precisión, pues ajustas la frecuencia y aquí ajustas es cuanto intensificas. Los brillos igual y el volumen general. Eso es lo que tenemos en esta sección. Luego tenemos acá como unos modelos a cargar. Simplemente tocas y ya tienes aquí el aspecto del modelo. Y desde acá claramente puedes parametrizar, de nuevo, de forma general. Estás viendo que están siempre vinculados acá a los controles avanzados. Cada uno de los controles que vayas manipulando en el gabinete que vayas cargando. Y eso es básicamente, amigos, lo que tenemos a disposición en esta herramienta. Pantalla lateral derecha siempre tendrás información de lo que estás cargando. Por acá controles de ganancia. Puedes jugar con el tamaño del plugin. Desde acá puedes utilizar un afinador. Y desde acá tenemos para escuchar como unos previos de audio. Que en este caso no van a reproducir. Tendrías que utilizarlo mejor en la versión independiente. Y ganancia de entrada. Eso es todo. Vamos a pasar a escuchar rápidamente así toqueteando de forma rápida algunos de los gabinetes que integra. Para que escuchemos el carácter que aporta. Y eso sería. Vamos entonces a cargarlo. Tengo, voy a bypasear por un momento el plugin. Tengo como referencia un sonido de guitarra. Luego activo. Y hacemos cambios rápidos. Vamos con ello. ¡Gracias! 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 Y eso es básicamente amigos entonces nuestro Tonex de ICA Multimedia en acción. Lo ideal es que tú mismo lo pruebes. Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes bajar el trial o adquirir esa herramienta si estás interesado. Yo con esto me despido esperando que la información compartida pues haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, dalo a conocer. Puedes apoyar ese canal a través del botón de gracias o a través del enlace a Paypal. Están ambos en la descripción. Deja un like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!